Usarte a ti solo varón, te hubiese creado a ti solo Te hubiese hecho en la creación a ti solo Para que disfrutara con los animales Con las bestias del campo Con todo lo que hay sobre la tierra No nos hubiese necesitado nosotros Pero Dios En su eterna deidad y poder Dijo un día cuando creaba el hombre Y lo vio solo Y lo vio que nada le satisfacía Ni las bestias del campo Ni los animales Ni nada de lo que había sobre la tierra Y decidió Dios En su corazón Originalmente de la mente de Dios Levantar y hacer del mismo hombre una mujer Para que fuera su ayuda idónea Y no solamente amado No somos la ayuda idónea Yo soy la ayuda idónea de mi esposo Pero yo soy la ayuda idónea también Aún de mi apóstol Que cuando me llama Yo estoy ahí para él Cuando me necesita Yo estoy a su disposición Cuando quiere que yo corra La segunda milla Ahí estoy yo Hay que romper con los esquemas Ya de los hombres Samuel Gracias apóstol Tú no sabes Cómo Dios te está usando En cuanto al ministerio de la mujer Y Dios te va a dar un ejército Y de tus lomos Andrán muchas mujeres apóstoles Como de mi vientre Saldrán mujeres apóstoles Porque daré a luz Mujeres apóstoles Porque yo soy una mamá apostólica Dios me llamó Pablo se defendía Defendía a su apostolado Tuvo que hacerlo Tuvo que pelear Con mucha gente Porque lo veían como un abortivo Lo veían como algo Que no han ni lo creían Porque que no estaba con Jesús Pero de mi vientre Yo soy una madre Y aquí hay muchas madres Con una unción apostólica No todas serán apóstoles Pero estás en el río de Dios Pero estás en el río de Dios Mujer Yo vine aquí Yo sé que algunos Todos los que pasaron por aquí Te instruyeron Y nos dieron enseñanza Pero yo vengo a traerte Un empuje para el reino Una inspiración Para que te metas en el río de Dios Se puede Hay mujeres apóstoles Y lo grito Perú Perú Escuchadme Hay mujeres apóstoles Con llamados especiales Enviadas de Dios Para este tiempo Y para esta generación Él me ha honrado Él me ha honrado Y yo lo quiero honrar Porque él Realmente ha sido Un instrumento Y otro Mi apóstol Álvaro Roble Que también Allá en Estados Unidos Él me dice Tú puedes Tú puedes Yo sé Que tú puedes Ellos creen En mi llamado Ellos han creído Y yo sobre todo He creído Que Dios Nos ha llamado Gloria hacia el Señor A esta altura En este siglo En que vivimos A esta altura De la revelación De Dios Y de la magnitud Del poder Del Espíritu Santo Es el colmo Que no tengamos Que estar defendiendo Tanto en un púlpito Que con uñas y dientes Tengamos que arañar Para que la gente Entienda Algo que Dios Ha establecido De antemano Abre tu mentalidad Para que le creas A Dios Santo es el Señor Santo Yo quiero darle La gloria a Dios Yo quiero darle La gloria a Dios Este es el cierre Dios me tomó De sorpresa Porque si me lo dice Me hubiese amedreo Me hubiese echado Para un lado Y decir Yo no soy digna De cerrar este evento Yo no estoy digna De cerrarlo De cerrarlo En mi cartera Tengo un perfume Sácalo 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 Y dice la Biblia De cerrar el testimonio De su reinado De su reinado Y lo sepultaron En los sepulcros Que él había hecho Para sí En la ciudad De David Y lo pusieron En un ataúl El cual llenaron De perfume Y diversas especias Aromáticas Preparadas por expertos En casa de Simón El leproso Vino a él Una mujer Diga mujer Vino a él Una mujer Con un vaso De alabastro De perfume De gran precio Y lo derramó Sobre la cabeza De él Y estando Sentado a la mesa Al ver esto Los discípulos Se enojaron Diciendo Para que Este desperdicio Porque esto Podía haberse vendido A gran precio Y haberse dado A los pobres Y entendiendo Jesús Les dijo ¿Por qué Molestáis A esta mujer? Pues ha hecho Conmigo Una buena obra Porque siempre Tendréis pobres Con vosotros Pero a mí No siempre Me tendréis Porque al derramar Este perfume Sobre mi cuerpo Lo ha preparado Lo ha hecho A fin De prepararme Diga prepararme Varón que está aquí Diga para prepararme Para prepararme Para la sepultura Y de cierto Os digo Que donde quiera Que se predique Este evangelio En todo el mundo También se contará Lo que esta Ha hecho Para memoria De ella Aleluya Después de sentar En esta noche O en esta tarde Noche Gloria Hacia el Señor La Biblia La Biblia Es tan tremenda Tiene tantos Acontecimientos Que son tan Aplicados A nuestra vida Y que son Una fuente De De enriquecimiento Para nuestra vida Espiritual Y dice aquí La palabra Del Señor Que Que Dios Cuando decide Eregir un Tabernáculo Le pide a Moisés Que lo prepare De acuerdo Al diseño El diseño Del cielo El diseño Del corazón De Dios Y Moisés Como Como apóstol Porque En el antiguo Testamento Eran profetas Pero Él había Tenía una Él Era un apóstol Del Señor No se le llamaban Así pero Es una representación Moisés Comenzó A erigir El tabernáculo Y la Biblia Dice que Que Dios Tuvo que hacer Tabernáculos Tabernáculos En la tierra En medio De ellos Para poder Habitar Ahí Poder Estar Con ellos Y dentro De todas Las partes Del tabernáculo Y entre Todos los Sacrificios Y en todo Todo lo que Se hacía En el tabernáculo Había una Parte Importante Que era La del Perfume La del Incienso Porque Dios Se antoja Porque Dios Piensa En tener Perfume Dentro del Tabernáculo Porque Porque en el Corazón de Dios Nace El El deseo De que Hubiera Perfume En el Tabernáculo Y sabes Que Que cuando Dios Le dice A Moisés Le dice Moisés Yo quiero Que tú Prepares Las esencias Aromáticas El perfume Pero lo vas A hacer A mi gusto Diga A mi gusto Eso Eso era Lo que Dios Le había Indicado A Moisés Para que Moisés Hiciera Lo iba a hacer De mirra De un sin número Canela Era una Una variedad De especias Pero era Al gusto De Dios Y La ordenanza De este De este De este Rito Que se hacía En el Tabernáculo Tenía un Propósito Delante De Dios El 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 Sumo Sacerdote Tomaba El Incienso Tomaba El perfume Que estaba En el lugar Santísimo Ahí era Donde estaba El El perfume Ahí era Donde Donde Se esparcía Solamente El Sumo Sacerdote Era el Que podía Entrar Y rociar El lugar Pero Había un Propósito Y yo te lo Voy a revelar Según el Señor Me lo Reveló A mí Muchos Años Y esta es La primera Vez Que hablo Del perfume Y Dios Me había Hablado Este mensaje Por muchos Años Pero lo Había Guardado En mi Corazón Como María Cuando Dios Le daba Los mensajes La madre De Jesús Los guardaba En el Corazón Porque Ella entendía Entendía Los tiempos Ella entendía Las razones Ella entendía Pero callaba Porque era una mujer Sujeta Era una mujer Sometida Era una mujer Que conocía El plan Perfecto De Dios Y ella Lo que pudo Decir Señor Hágase Con tu sielva Conforme Aleluya A tu propósito Y dice la Biblia Que el sumo Sacerdote Tomaba Cuando pasaba Los atrios Sacrificaba Entraba Al lugar Santo Sacrificaba Hacía sus ritos Pero entraba Al lugar Santísimo Y dice la Biblia Que el sumo Sacerdote En este caso Te voy a hablar De Aarón Que era el sumo Sacerdote Tomaba De las brasas El perfume Y lo ponía En una lamparita Y comenzaba A rociar Comenzaba A rociar El lugar Santísimo Y comenzaba A rociar El lugar Santísimo Y comenzaba A rociar Y a rociar El lugar Santísimo Y cuando Todo el lugar Todo el cuarto Todo el lugar Santísimo Era lleno Del perfume Era lleno A cabalidad Del perfume Dice la Biblia Que automáticamente Caía La presencia De Dios Sobre el lugar Santísimo Venía la presencia De Dios Sobre el arca Sobre el arca Sobre el propiciatorio Y había una manifestación Y el pueblo Comenzaba A alegrarse Y el pueblo Comenzaba A danzar Y el sacerdote Comenzaba A danzar Pero sabes Porque Dios Mandó Que entrara El perfume En el lugar Santísimo La Biblia Dice que El hombre Cayó de la gracia Cuando pecó El hombre Fue separado De Dios Fue separado Automáticamente De Dios Y ya no había Una Una conexión Con Dios Estaba separado De Dios La única Forma Que Dios Se podía Encontrar Con el hombre Era a través De cuando Cuando se llenaba El cuarto Del perfume Sabes por qué Porque Dios No podía Oler El olor De la carne Del hombre Y él estaba En la presencia De Dios Por lo tanto Dios Hacía Que el cuarto Se llenara De perfume Para que Dios Para que Dios Pudiera Tener un contacto Con el hombre Y pudiera Oler Al gusto De Dios Porque verdaderamente Amado La carne Para nada Aprovecha Y la carne Tiene mal olor Huele a pecado Huele al mundo Huele a Dan Estaba en la presencia De Dios Y ahí estaba El perfume Arropándolo Y ahí venía Dios Ahí Ahí se encontraba Dios Con motivos Eternos Cierra El antiguo pacto Cierra Con el sacerdote Cierra Con esos hombres Que trajeron Los sacrificios Pero yo te voy a llevar A una dimensión Mayor Y yo quiero Mujer Que tú escuches En esta noche Que tú escuches Que el Nuevo Testamento Se cierra Con una mujer Que también Trajo el perfume Delante de Jesucristo Ya no era un hombre El que ofrecía El perfume Era una mujer Que vino a traer El perfume A cerrar Con broche de oro Aleluya El día antes Que Jesús Aleluya Hizo El sacrificio Aceptado Para la humanidad En el antiguo Testamento Fue un hombre En el Nuevo Testamento Fue una mujer Y dice la palabra Del Señor Que había una mujer Que se llamaba María Y dice la palabra Del Señor Que el día antes De Jesús Ser entregado Y te voy a contar Algo Te voy a contar Algo tremendo En este ungimiento Cuando María La hermana De Lázaro Fue Y ungió A Jesús Dice la Biblia En el libro De Juan O aquí en Mateo Porque son tres versiones Que hay Todas iguales Una añade una cosa Un poquito Que la otra Dice que Judas Salió De la presencia De De aquella casa Que se llenó Del perfume Por eso quiero Enfatizar Lo del Antiguo Testamento Del lugar Santísimo Y aquel lugar Que se convirtió En el lugar Santísimo Lleno del perfume Y de la presencia De Dios Porque llegó El perfume Fue llenado El cuarto Pero también Allí estaba Cristo Gloria sea El Señor Esa era La mera Presencia De Dios Sobre aquel lugar Gloria sea El Señor Dice la Biblia Que Judas Salió Empiquiñado De allí Enojadísimo Porque Habían Gastado Un perfume Pero aquí Aquí hay algo Espiritual Meramente espiritual Amada La Biblia dice Que las mujeres Son las que Ungen el cuerpo No son los hombres Las mujeres Estamos llamadas A ungir el cuerpo Estamos llamadas A traer las especias Aromáticas Estamos llamadas A perfumar El cuerpo Somos nosotros Las que tenemos La habilidad Para ungir el cuerpo Gloria sea El Señor Somos nosotras Varón No te metas En camisa De once varas Porque a ti No te toca Nos toca a nosotros Y esa es nuestra Posición Estamos llamadas Para ungir el cuerpo Aleluya Así que mujer de Dios Prepárate Para que empieces A ungir el cuerpo Prepárate Para que empiece A traer La santa Y bendita Unción De Dios Sobre el cuerpo Tú Dile a la mujer Que está al lado Tuya Hermana De esa De esa Están hablando De ti Gloria sea El Señor Prepárate En la palabra Prepárate En lo espiritual Prepárate En ayuno Prepárate En oración Aleluya Rinde tu rodilla Dobla tu rodilla Para que Dios Te llene De la dinamita Del cielo Para que Dios Te llene Del perfume Perfume del cielo Porque estás Llamada A perfumar Barón Eso no te toca A ti Nos toca A nosotros Siempre nos han tirado Para el lado Siempre nos han hecho De un lado Pero las que perfumamos El ambiente Somos nosotras Gloria sea El Señor Nosotros lo somos Nosotros tenemos El perfume Nosotros la tenemos Aleluya ¿Sabes qué? Barón de Dios Para ungirte a ti Para ungirte a ti Para cubrirte a ti Para prepararte Para la sepultura Para que No para que te mueras Sino para que entieje El viejo hombre Para que entieje Toda esa iniquidad Que hay en los hombres Ministro que estás aquí Necesita que te hujamos Para que te mueras Pero no es para que te vayas A la tumba Sino para que mueras No, nosotros no necesitamos No para que se vaya a morir Por favor No me malentiendan Por favor Jesús No murió Jesús no murió Cuando aquella mujer Estaba allí parada Que vino con una libra Con una libra Una libra de nardo Puro La Biblia En otro de los evangelios Dice que valía El salario De un año De un De una persona Que trabaja Común y corriente Era carísimo Por eso Por eso Se empiquiñó Por eso Por eso Le dio coraje Y dice la Biblia Que salió corriendo Y fue Y dijo Mira lo que dijo Judas Cuanto me dan Por este Cuando allí Cuando en aquella casa Había una mujer De pasión Cuando en aquella casa Había una mujer Que estaba dando Su vida Estaba dando Todo lo que tenía Estaba dando Las primicias La estaba poniendo A los pies del maestro Había una mujer Con pasión Una mujer Que se estaba dando Para el Señor Había otro Que lo estaba vendiendo Lo estaba vendiendo Por una porquería Más valía el perfume Que tenía María Que lo que recibió Judas Y los sacerdotes Dieron por Cristo El perfume Era más caro Que aquellos Príncipes De Israel Dieron por Jesús Por lo menos Hubieran pagado Bueno por Jesús Pero tú sabes Que Jesús Prefirió Que se le pagara El precio De una mujer Treinta monedas De plata Para redimir Aleluya Cristo fue vendido Por treinta monedas De plata La mujer En el antiguo Testamento Se pagaba Treinta monedas De plata Para redimirla Él decidió Venderse A precio De mujer Él decidió Venderse A precio De mujer Porque se hubiese Querido Se hubiese vendido Por cincuenta Monedas de plata Y él no quiso Porque él está dando Una oportunidad De la mujer Para traerla Y ponerla En ese escenario Yo tenía Una lucha Con Dios En estos días Yo tenía Una lucha Con el Señor Y yo le pedí Perdón Al Señor Hoy Y yo le decía Señor Tú me pides A mí Que me pares Al frente Y tú me pides A mí Que predique Y que sea Una enviada Tuya Ahora que Esto está Tan fuerte Con el ministerio De la mujer Que para lo apostólico Me empuja Y me empuja Y está como El Espíritu Santo Cuando empujaba Jesús Para el desierto Y yo me aguanto Y él me sigue Empujando Y yo le dije Al Señor Hoy Yo corro Yo voy Pero por favor Respáldame Por favor Ve conmigo No voy Si tú no vas Conmigo Yo no voy Si tú no vas Conmigo Se lo dije Me dolía Decírselo Porque yo Respeto a Dios Y tengo mucho Temor de Dios Y respeto A los hombres De Dios Pero hay una Posición Delegada Para la mujer Hay una posición Que es para nosotras Es una porción Que nos pertenece Mujer que viniste De Colombia Mujer que viniste De Ecuador Mujer que has Viajado Y has pagado Como hizo María María pagó María tenía Un perfume Ella pagó Aleluya Ese precio Lo puso A los pies Del maestro Mujer que vives Aquí en Perú Edúcate Levántate Prepárate Vístete De poder Vístete Con esa Con esa armadura De Dios Con ese vestido Real Con esa Con esa vestidura Que le pertenece A la mujer Sabes algo Que me gusta De la vida De Esther Esther Cuando Cuando fue Ante el Rey Todas las doncellas Que estaban En aquel lugar Todas Escogieron Su vestidura Todas Se vistieron Al gusto De ella Pero tú sabes Que hizo Esther Esther Fue donde Donde el eunuco Y le preguntó Al eunuco Que le gusta Al Rey Que es la vestimenta Que le gusta Al Rey Yo me voy a vestir Con la vestidura Que le gusta Al Rey Porque yo quiero Agradar al Rey Yo quiero Agradar al Rey A mí no me interesa Vestirme Como yo me quiera Vestir Yo me quiero Vestir Como se Como le agrada Al Rey Y yo en esta noche Te digo Hermana Vístete Como le gusta Al Rey Vístete de poder Vístete de gloria Vístete En este día De denuedo Y de poder Para hacer la obra Del ministerio Dice aquí La palabra Del Señor Que entró Jesús Y se sentó Y allí Estaban Todo el protocolo Allí estaban Todos los tipos Allí estaban Todos los discípulos Todos se metieron Allí No se quisieron Ni lavar los pies Estaban tan interesados En estar al lado Del maestro Pero entró Esa mujer Y dice la palabra Del Señor Que ella rompió El vaso De alabastro Y lo comenzó A rociar Sobre el Maestro Y comenzó A rociar Su cuerpo A rociar Todo Todo su ser Dice la palabra Del Señor Que aquel lugar Se llenó Del olor De ese perfume Igual Que en el antiguo Testamento Igual Cuando venía La presencia De Dios En el antiguo Testamento Igualito Cuando el sumo Sacerdote Venía y traía Las ofrendas Y venía y traía Los sacrificios Igual La misma Manifestación El olor De su presencia Estaba en aquel lugar Igual En el antiguo Testamento Pero sabes Quien provocó Esta manifestación Una mujer Que estaba Apasionada Una mujer Que le había dicho Señor Deme aquí Yo quiero Lo mejor De ti Yo me quiero Postrar A tus pies La pasión Te va a llevar A Jesús La pasión Te va a llevar A buscar Las cosas Del reino La pasión Te va a ayudar A educarte Porque la pasión Que yo he sentido Por Jesús Es la que me ha llevado A sus pies La pasión Que he sentido Por el Señor No la cambio Por nadie No la cambio Por mi esposo No la cambio Por mis hijos No la cambio Por mis nietos No la cambio Por lo que tengo Lo que Dios Ha puesto en mi corazón Y la pasión Que siento por Él Va más allá De lo natural De lo que tengo De lo que Dios Me ha dado Por eso el diablo Sabe Que yo no voy A dejar al Señor Ni por mi esposo Ni por mis hijos Ni por lo que tengo Él me podrá Tentar de otra manera Pero yo No voy a dejar Al Señor Pasión Yo pongo todo Todo a un lado Por las cosas Del Señor A mí no me importa Pero yo pongo Todo a un lado Y amo a mi esposo Llevo 27 años Con él Amo a mis hijos Entrañablemente Y a veces Ahora en el ministerio Los he tenido Que dejar solo Por largo tiempo Me duele Me da Me causa Me causa A veces Nostalgia Pero déjame decirte Dios es más grande Y más importante Para mí Que todo eso Después del amor De Dios Viene el amor De mi esposo Y de mis hijos Y de mi casa Del ministerio Viene todas las cosas Pero primero es el Señor Primero es Él Y eso es lo que Dios Está levantando Un mover apostólico Un modelo apostólico Que sea Dios el primero Que sea Dios el segundo Que sea Dios el tercero Que sea Dios el cuarto Y que sea Dios el quinto En los cinco ministerios Tienen que postrarse Ante el Señor Pasión Esta mujer Tenía pasión Esta mujer Se postró ahí A ella no le importó Que aquellos tipos La criticaran Apóstoles criticones Dile no seas un apóstol Criticón No seas un pastor Criticón Bendícelo Yo te bendigo Me retracto Tú sabes por qué Me retracto Porque yo amo A los hombres A los varones Y para mí Ustedes son tan importantes Y son tan esenciales Que yo respeto La posición del varón Y yo le doy mucho honor Pero ellos no Muchos de ellos No lo hacen No estoy hablando De los que están aquí Estoy hablando De los que están En Estados Unidos Hay un respeto Y dice que esta mujer Trajo ese perfume En esta noche Nosotros vamos a cerrar Con bombas Y platillos Y te vamos a ungir Barón Desde la cabeza A los pies Y te vamos a echar Mucho perfume De mujer Porque el perfume Que tenía Jesús Era el perfume De mujer No era No era Georgie Armani No era No era Este ¿Cuál? Chanel Christian Dior No amado Era Pura Gardenia Puro Nardo Fino Ese es de mujer Y a Jesús Le gustaba A Jesús Le Ay santo Le gustaba Porque es que A él le gustan Las cosas Que tienen Las mujeres Gloria a Dios Porque sabe El potencial Que nosotros Tenemos Él sabe Todo lo que Podemos dar Gloria A ser Señor Corremos La segunda Milla Defiéndame Mujeres Defiéndame Caramba Defiéndame Ahí Defiéndame Las que están Allá atrás Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Ay Defiéndame Porque Esta Agarra Oh Yo siento Algo Electrizante Algo Que Electricí Hay Una Oh 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 Eso es Vamos a llenar Este lugar Lo vamos a llenar De la Del perfume Lo vamos Apóstol Yo te voy a ungir Para Ay Prepararte Para aquellas Cosas Aleluya Que Dios Tiene contigo Y que Dios Te está Preparando En este día Eso 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 Tenemos que cerrar Con brocha De oro Tenemos que cerrar Hay una Hay una Constelación En el cielo Los ángeles Los querubes Están aquí Gloria a Dios Los serafines Para ver la Manifestación De la Aleluya Que vamos a hacer Con los hombres Porque los vamos A honrar Te vamos a honrar Alex Te vamos a honrar Apóstol Como es tu nombre Jairo Ay Jairo Dios Dios te va A resucitar Prepara 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 El ambiente Que viene El perfume Oye Estos Hombrecitos Cuando lleguen A la Casa Si tu esposita No vino Hoy Y te huele A mujer Dile Huelo Aleluya El perfume Del cielo Al que se puso Jesús Antes de morir El perfume De una mujer Aleluya Y tú Que estás aquí Con esposita Y esposito Hoy es tu noche Gloria a Dios Cierra Con brocha De oro Te lo vamos A perfumar Para que llegue Directo A tu casa Aleluya Y te haga un buen Trabajo Hoy va a haber Aleluya Una constelación Una emoción En el cielo Porque te vamos A perfumar Lo vamos a hacer Pero sabes Que Dice aquí Dice Porque al derramar Este perfume Sobre mi cuerpo Lo ha hecho A fin De prepararme Para la sepultura Y yo quiero Como mujer De Dios Y con todo El respeto Varones Ministros Del Señor Pastores Evangelistas Cuerpos Ministerial Los varones Estoy hablando De varones Porque esta noche Te toca a ti mujer Honrarlos A ellos Y lo vamos A honrar Con todo El corazón Pero ellos Tienen Sus luchas Ellos Tienen Oposiciones Debilidades Hay En ellos A veces Frustraciones El enemigo Los Se levanta Contra ellos Y nosotros Y nosotros Los vamos A preparar Para cuando Le pongamos El perfume Ellos Estén listos Para orir En la cruz Ser crucificado Con Cristo Aleluya Jesús dijo Si no mueres Y eres crucificado No verás Las obras Del reino Gloria Ase al Señor Jesús Lo dijo Si el grano De trigo No muere No resucitará Y no llevará fruto Y Perú Tiene que llevar Fruto Apóstol Aleluya Tú eres Una 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 lanza Una punta De lanza Forjada Sobre esta nación Y nosotros Te vamos A perfumar Te vamos A preparar Porque de hoy Mañana Te vas a levantar Crucificado En Cristo En Cristo Jesús Muchas cosas Serán crucificadas Y verás Aleluya Verás un nivel Más alto De la revelación De la santidad De la búsqueda De la pasión Porque eso es lo que Vamos a desatar En esta noche Que ellos tengan Más pasión Que ellos tengan Más santidad Que ellos tengan Más búsqueda Que ellos sientan Más pasión Por las cosas Del cielo Déjenme ver Los perfumes Déjenme ver Los perfumes Las de atrás Nos trajeron Perfumes Saque Saque Su perfume Porque no solamente No solamente Los vas a ungir Pero yo te voy A enseñar Cómo lo vamos A hacer Te vamos a enseñar Cómo lo vamos A hacer No le vas a hacer Un poquito Lo vas a perfumar Desde la mollera De la cabeza Hasta la planta De los pies Lo vas a perfumar Completamente Aleluya Completamente Completamente Aleluya 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 Te adoramos Te adoramos Te adoramos Yo sé que hay Mucha gente Sígase preparando Y cierro con esta Escritura El apóstol Pablo Dijo En segunda De corintios Capítulo 2 Versículo 14 Pablo dijo Mas a Dios Gracias El cual nos lleva En Cristo En triunfo En Cristo Jesús Y por medio De su olor Por medio Del olor De Cristo Manifiesta Lo voy a leer Lo quiero leer Como lo dice La Biblia Lo voy a leer Segunda de corintios Mas a Dios Gracias El cual nos lleva Siempre en triunfo En Cristo En Cristo Jesús Y por medio De nosotros El Espíritu Santo Viene con una botella De perfume La introduce En tu espíritu Dentro de ti Está El manifiesto El olor De su presencia Ella lo cierra El activo testamento Con un perfume Líquido Pero viene Pero viene del cielo El Espíritu Santo Que te pone El perfume Espiritual El olor De su conocimiento Y cuando el diablo Te huele Sabes que eres De él Aleluya Aleluya El diablo huele Él tiene olfato Espiritual Y cuando te mira Te huele Le da olor A Cristo Y dice Ese huele A Cristo Ese tiene olor Y sabe Cuando tú Esparces ese olor Cuando te arrodillas Y empiezas A echarle leña A tu espíritu Para que las oraciones Y el incienso Sea quemado Y ese incienso Lo que subí Lo que Lo que vino del cielo Vuelve a subir Lo que baja Sube Lo que sube Baja Aleluya Y hay una conexión De Dios A través de tus oraciones Ese perfume Se va saliendo Gloria a Dios Y ya lo tienes interior Y ya lo esparce Por todo Perú Por todo Colombia Por todo Argentina Esto es una realidad Estamos en un mundo espiritual Aleluya Que los demonios Lo que quieren Y lo que saben Es y ven Y oler El color De su conocimiento Ellos huelen Los que se mueren Pero ellos huelen Los que viven Es el olor De su conocimiento Y cada uno De nosotros Tenemos ese olor Aleluya Y en esta noche Prepárate mujer Yo quiero que los Apóstol Pasa por aquí Apóstol Pasa por aquí Pase en pase Pasa tu apóstol También Pasa Pasa apóstol Ven acá Vengan ustedes A ver